Hola Sandra, estoy con invitados aquí en nuestro programa, nos acompaña Fernando Valverde y también Juan Javier Sandoval, ellos son parte de un grupo que hace una labor maravillosa, se llama Pan2Go y nos vienen a contar un poco este servicio que realizan, es un servicio social, se han reunido estos chicos, son varios que han decidido brindar comida a muchas personas que están en la calle, que necesitan un pan, que necesitan un platito de sopa caliente, que necesitan además una conversación y claro, ellos son jóvenes muchachos que han fundado este grupo y bueno, vienen a contarnos esta linda labor chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, a ver si Juan Javier, tú me cuentas un poquito exactamente cómo surge esta idea de Pan2Go. Bueno primero muchas gracias por el espacio, la verdad quisiéramos, nos agradecemos mucho por el espacio, primeramente otra vez, bueno esto empezó hace ya más o menos año y medio, en abril del año pasado, nos reunimos un grupo de amigos un día y por una idea de una de nuestras amigas en realidad dijimos, vamos a repartir algo a la gente que está en las calles y al pasear por la calle nos dimos cuenta de cuál es la realidad y cuánta gente está realmente en la calle y cuántas necesidades hay, cuántas necesidades hay, la gente duerme ahí, pasa ahí, cuánto tiempo ha pasado ahí y uno se da, empezamos a conversar entre amigos, dijimos esto, esto es algo que deberíamos promoverlo y realmente ayudar a más gente y empezó ya el tema de Pan2Go. Y ahora cuántos son Fernando? O sea, para decir algo más de lo que estaba diciendo acá, el negro, yo le digo el negro, empezamos con pizza y después comenzamos a hacer comida en casas de los amigos, empezamos por 20, 30 tarrinas, ahorita ya estamos por las 185 tarrinas de comida preparadas allá, es una labor, ¿no? ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros somos ya... Comenzaron siendo cuántos y ahora cuántos son? Eran 5 personas y ahorita son 180 y pico de personas y no es más, tenemos una base ya establecida. Imagínate, 180 personas y eso es lo lindo de su labor porque hay muchos que se van sumando a esta gran obra, si ahorita en casa están muchas personas viéndonos, les interesa unirse a su grupo, ¿cómo hacen para contactarlos? Bueno, ahora en el momento estamos manejándonos a través de redes sociales principalmente, tenemos nuestra página de Instagram y de Facebook. ¿Cuál es? La página de Instagram es arroba pan-go, pan-tu-go. Perfecto, luego la repetimos nuevamente, eso es en Instagram. En Instagram. ¿Y en dónde más? Y la página de Facebook. Y igualito, todos igualitos. Perfecto, ya mismo la repetimos por si acaso, se les pasó por alto, pero además inicia con esto, ¿no? Con el repartir comida, ayudar a las personas e identificar cuántas necesidades hay en la calle, pero luego ya han crecido, tienen otros eventos y de hecho me comentabas tú, Juan Javier, que tienen otros eventos que quisieran también contarle a la gente. Claro, bueno, aparte del repartir comida, uno va conociendo a la gente y han salido proyectos para ayudar a ciertas personas en específico que nos han solicitado por iniciativa propia de los voluntarios. A ver, ¿cuáles son? Mira, hemos tenido Jorge Recalde, es una persona que vivió 10 años en la calle y ahora él salió de las calles gracias a que le hemos hablado, hemos conversado, hemos rezado con él. No quería irse, pero después lo convencimos y está ya ahora en un hogar. Entonces ya imagínate después de 10 años estar en la calle y ir a un lugar donde ya tienes servicios básicos, tienes tantas cosas que no las tenías, como que reintegrarse en la sociedad otra vez. Qué lindo, entonces los resultados son positivos, son buenos. Fernando, cuéntame un poquito también, ¿qué es lo que hacen cuando se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué conversan? ¿Cómo inicia toda esta experiencia para un poco transportarle a las personas ese momento? ¿Cuándo? ¿Qué día es? ¿Dónde es? ¿Y qué hacen? Nos reunimos todos los lunes, ese día se reparte la comida, el punto que hacemos todos es en San Borondón, en La Puntilla. ¿Quién hace la comida? En un parque, bueno, contratamos a una señora que nos haga la comida. Ok. ¿Ustedes colaboran con los ingredientes y todo? Actualmente manejamos con todo el manejo voluntario de la parte de dinero, digamos. Nosotros hacemos un aporte semanal, con lo cual tenemos un fondo para poder hacer la parte de la comida. ¿Y luego la distribución cómo es? La llevamos en camionetas, todo es voluntario, todos los chicos van en camionetas. Nos subimos y entregamos la comida, son de 5 a 4 camionetas que salen. Ok. Más o menos 11 o 12 personas en cada camioneta. ¿En qué puntos de la ciudad? Vamos al centro, pues salimos... Por Boyacá principalmente. Por Boyacá, centro, sur y las transversales. Ok. Y no solo entregamos la comida, porque tú sabes que un plato de comida, ok, te llena un ratito y todo. Exacto. Nos damos todo el grupo, conversamos con la persona, interactuamos con él, rezamos, le regalamos una estampita. O sea, le damos... El mensaje es tratar de llevar... Más que la comida, compañía. Fe y esperanza. Un momento lindo. Y ahí vamos viendo las necesidades, porque tú sabes que ayudar a todo el mundo es difícil, pero vamos viendo casos y se van dando. Y si pueden, pues también buscan ayuda, como la que me mencionabas hace un momento, para poder ayudarlos a estas personas, quizás reinsertarlos a la sociedad. ¿Qué les parece, chicos? Y nuevamente me repiten, las redes sociales o números telefónicos para quienes están interesados en colaborar con ustedes, se unan a esto. Ya, sería en Instagram, sería arroba pan rayabajo, tú rayabajo go, eso es en Instagram, igual en Facebook, sería pan rayabajo tú rayabajo go, en Twitter igual arroba pan rayabajo tú rayabajo go, y algún celular pueden llamar al 0998-4355-87. Perfecto. Y en las redes está todo, todo en esta hora, está toda la información. Y también hacemos un llamado a todas las empresas que también quieran colaborar, que quieran unirse con esta gran labor, con estos muchachos, todos jóvenes, pero con ganas de aportar a la sociedad, también que pueden hacer sus contribuciones, ¿cierto, Juan Javier? Claro, justamente es el último que queríamos acotar, ver si estamos, nosotros como siempre estamos buscando ayuda un poco de las empresas, porque nosotros solos de ratos va creciendo el tema y encontramos más gente, nos alcanzamos solos. Uno de los proyectos que estamos lanzando este año, que es muy importante, es en el 20 de diciembre, estamos organizando una carrera. Ah, perfecto. Una carrera. Los 7K. Los 7K. Va a ser 7K en el sector de San Borondón. Muy bien. La idea de esta carrera es que no sea una simple carrera, sino mientras la gente corre, por general, las familias de los corredores ni los acompañan, ni los veo, máximo los esperan con un vaso de agua al final, sino que va a haber un evento muy navideño, muy alegre para los niños y familias de la gente mientras corre y la idea es que sea un tema muy divertido. Y también muy familiar también, para respetar todos esos valores. De verdad, muchísimas gracias, Juan Javier, Fernando, por acompañarnos, por hacernos conocer esta linda labor y que se repliquen muchas más y obviamente que muchos chicos jóvenes, adultos, se unan y niños también a esta gran labor. Nos vamos con más en nuestro programa. Andrea tiene algo que contar.